¡Buenos días, amigas y amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Noelia, soy la profesora de español, él es Monstrix y les damos la bienvenida a este nuevo encuentro. Hoy estoy con muchas ganas de cantar. Y para eso voy a necesitar la ayuda de ustedes. Vamos a tener que aplaudir, vamos a tener que gritar, vamos a tener que reír y vamos a tener que cantar. Muy bien, comenzamos. Uno, dos, tres. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, cantar. Si tú tienes muchas ganas de cantar, cantar. Si tú tienes muchas ganas de cantar, cantar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar. Muy bien, amigas y amigos, aplaudimos, gritamos, nos reímos y cantamos. Fue muy divertido. Gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima en un nuevo Encuentro de Español. Hasta la próxima, amigos. ¡Chao! Gracias. Gracias.